Hola, ¿qué tal? Hoy hemos escogido abrir con las relaciones comerciales que mantienen China y Estados Unidos. Wen Yabao se ha reunido hoy con un grupo de empresarios estadounidenses para tratar estas cuestiones. Luego les ampliamos la información. Seguimos con más titulares. Hu Jintao asegura que China confía en la estabilidad económica de la aerozona. También China colaborará con Francia para garantizar el éxito de la cumbre del G20. Y el gigante asiático modifica el impuesto a los recursos de productos del crudo y gas natural al 5%. Con este avance comenzamos. El primer ministro de China, Wen Yabao, se ha reunido hoy con un grupo de empresarios estadounidenses de alto nivel para debatir sobre el desarrollo de las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Les informamos que las relaciones comerciales entre ambos países son vitales para la recuperación de la economía mundial. El presidente chino, Hu Jintao, ha dicho hoy que China confía en que la economía de la eurozona y el euro se mantengan estables. Estas declaraciones se producen en vísperas de la celebración de la cumbre del G20 y China espera los resultados obtenidos tras la cumbre a que ayuden a estabilizar el mercado financiero de Europa. Y una noticia relacionada con la anterior, también Hu Jintao ha indicado que China trabajará junto con Francia para promover una cumbre del G20 positiva y pragmática. El objetivo, dice, es encaminar la economía mundial hacia un desarrollo sólido, eso sí, cuanto antes. Cambiamos totalmente de asunto, China ha modificado el impuesto a los recursos sobre los productos del petróleo y gas natural a nivel nacional y ha fijado un incremento del 5% sobre las ventas. Les recordamos que el mineral de hierro, coque y minerales de tierra raras mantendrán su impuesto basado en el volumen de las ventas. Les informamos de otras noticias de la jornada. El máximo consejero político de China, Jia Jinglin, ha pedido unas relaciones más estrechas entre China y Alemania con motivo del 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Seguimos con más datos económicos. El índice de gerentes de compras de China cae al 50,4% en el mes de octubre. También les informamos que la inspección de emisiones de automóviles de China podrá cubrir todas las ciudades en el 2012. Y concluimos con el iPhone 4S de Apple que estará disponible en Hong Kong y en la República de Corea. Parece que los países se suman al afán por tener uno de estos terminales de la manzana. Bien, esto es todo. Ya saben, pueden seguirnos en globalasia.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!